El Cachucho Porque está con Wouto Que me lo refroncha Parle voy al Movi Acces en la tocha, Jadera, Pellera Me va por la tócha America sí No ha llevado Corc黨 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 vengo de Salabán Caballacán de Salabán Había más tantas personas Si lo estaban liando, me haces esto, venga. ¡Qué pasa aquí, chavales! ¡Qué pasa sangre aquí, sangre! ¡Qué pasa, chavales!